Pero uno de los principales focos en los cuales se ha enfocado toda esta lamentable situación han sido las redes sociales, han sido el Twitter, el Facebook, diversas redes sociales donde allí las personas comunican lo que sucede en su sector y uno de los grupos que se ha hecho frente a esta situación han sido los tuiteros por la paz que el día de hoy decidieron reunirse en el auditorio de Lacan TV no solamente para tratar este tema sino cómo contribuyen a la paz en nuestro sector es por ello que a las 11.19 de la mañana nos vamos con nuestra compañera Luz Morales en directo ella se encuentra allí en este acto que se desarrolla desde Lacan TV y nos tiene toda la información Luz, adelante, buenos días que son los tuiteros por la paz que es la actividad día a día de dar la batalla por la verdad tiene como soporte una plataforma este encuentro se desarrolla bajo el lema tuiteros de la Gran Caracas por la paz y redes, por la vida donde se encuentra presente la ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez el ministro para Ciencia, Tecnología e Innovación y presidente de Lacan TV Manuel Fernández, también presente comunicándose con todo el pueblo activo presente aquí en el auditorio de Lacan TV el ministro para Estado, para Transformación la red que se utiliza para enviar y recibir Twitter en el país Queremos decir en esta oportunidad que la salud física y financiera, digo, de plataforma física y sus aplicaciones y financiera de CanTV es completa. Todos los índices que se miden dentro del país, que los mide Conatel y las consultoras internacionales hablan de una tremenda salud de las telecomunicaciones en Venezuela. Más allá de toda una matriz que intenta confrontarse con esta y mentir sobre ella. Yo tengo aquí unos datos que son verdaderamente impresionantes del uso que hacemos los venezolanos y las venezolanas de la plataforma. Hay una consultora internacional, tiene un nombre en inglés, se llama ComScore. Las categorías principales en las cuales navegamos por internet son seis. Servicios, redes sociales, portales, búsqueda de navegación en general, entretenimiento y multimedia. En servicios, el índice se saca por el número de internautas que tienen y qué porcentaje de ellos utiliza eso. En Venezuela existen, existimos alrededor de 13 millones de esa categoría que se llama internauta. De esos 13 millones, estimamos que son más inclusive, pero 13 es el dato que nos da Conatel, el dato oficial y preciso y por ese nos vamos a guiar. El 98% de los internautas visitan, constitucionalmente, páginas de servicio. Eso está seis puntos por encima de la media mundial. A nivel mundial es el 92% el que hace eso. Y aquí viene un dato, pues no los voy a aburrir porque tengo muchísimos datos, no me voy a alargar con todas las estadísticas que tengo aquí, pero este sí es muy importante y revelador, tanto de la salud de las redes como de la disposición de los venezolanos y las venezolanas a utilizar ese medio. Las redes sociales en Venezuela la utilizan el 94,6% de los internautas, ese es el índice. En el mundo, 89,7, estamos cinco puntos por encima del promedio del mundo. Esa es una medida directa o indirecta, como lo queramos ver, de la salud de la plataforma. Aparte de que financieramente, el presidente lo decía en la rueda de prensa del viernes pasado, volvimos a dar por séptimo año consecutivo, administrada por el Estado venezolano, por servidores y servidoras públicas orgullosos de hacerlo, dividiendo nuevamente, en este caso, 2.000 millones, cada año más que el anterior. Crecen todos los datos operativos y crece el monto, desde el punto de vista financiero, que Can TV le da al Estado al cual pertenece. Decía esto para significarles y resaltarles, entonces, que hay una salud en cuanto a la plataforma de operación física, a través de la cual van las redes sociales y el uso que le damos aquí. Una cosa importante que yo quisiera establecer en las dos cosas que quiero significar aquí, la primera es esta, cerca de las redes que tenemos, y la segunda es que el pueblo de Venezuela, a este mundo virtual se le llama 2.0, el pueblo de Venezuela ha elegido construir su país en el mundo 1.0, si se permite eso, en la realidad real, directa y concreta. Ahí es que nosotros entregamos canaimas, hacemos CDI, hacemos misión alimentación, arreglamos infraestructura, ahí es que hubo misión Robinson, ahí es que está la vida verdadera. Pero resulta que hay otro espacio, que es este espacio que llaman 2.0, este espacio virtual. Y ese frente no se los vamos a dejar. En el frente 1.0 le hemos ganado 18 o 19 elecciones. En el frente 1.0 no bajamos el 55%. En el frente 1.0 las calles son nuestras. El frente 1.0 es absolutamente nuestro. Demostrado cada vez que toca demostrarlo. Ahorita nosotros tenemos 335 municipios y en la punta de esta dificultad y de todo esto que han hecho, orquestado desde Washington, en la punta llegaron a tomar 18 municipios de 335, 5% de los municipios. En el otro 95% le ganamos en el mundo 1.0. Es decir, siempre en la realidad le estamos ganando. Digamos que las redes, el uso de los dispositivos, vienen siendo desde hace años, digamos una... Tienen un uso elitesco. Y ese uso elitesco mantiene una cierta inercia. Por tanto, parecía que ellos eran dueños de este mundo 2.0. Que ahí marcaban opinión y eran ellos los únicos que estaban haciendo lo que había que hacer ahí. Hasta que por un día, hace 4 o 5 años, se les apareció Chávez con Chávez Candanga y se les fue encima con cerca de 4 millones de seguidores a su cuenta. ¿Y qué hizo el comandante? Como tantas veces, se metió victorioso en territorio aparentemente enemigo. Y lo hizo territorio amigo y le abrió el espacio a ustedes que están aquí. A los hombres y mujeres, tuiteros y tuiteras. Abrió ese espacio. Chávez otra vez, el iniciador. Chávez otra vez, el hombre que va adelante de nosotros, marcándonos el camino. Bueno, abrió ese espacio para ustedes. Vamos nosotros a seguir dando... Chávez vive, Chávez vive, Chávez vive, Chávez vive. Y en este mundo 2.0, donde Chávez entró y rompió, como una columna de blindados, él que era tanquista, rompió ese mundo y entró y vamos nosotros detrás de él. Es básicamente una lucha por la verdad. Ahí nosotros, el resto lo construimos con las manos, bloque a bloque, cable a cable, paso a paso. Pero ahí, la pelea es por la verdad. Porque es la pelea de las ideas. Y es la pelea en paz. La pelea que Chávez siempre nos propuso. Lo dijo muchísimas veces. Esta es una batalla de las ideas. Quien gane más cabezas y corazones, ganará esta pelea. Y que hizo Chávez del 4 de febrero de 1992. Y todavía va ganando corazones y cabezas. ¿Y cómo los gana? Desde las ideas que movilizan y motorizan a la gente. Esa es la pelea nuestra. La pelea nuestra es la batalla de las ideas y la construcción real de la patria. Eso que bien llamar ahorita el mundo 1.0. Y esa pelea por la verdad en ese mundo 2.0. Donde efectivamente son muchos, porque son 500 millones de usuarios de Twitter en el mundo. En Venezuela son 3,9. En el mundo son 500 millones. Y posiblemente ahí tengan una correlación favorable a ellos. Pero bueno, sigue dando su verdad. Y lo que están haciendo, lo que estamos haciendo en este encuentro de hoy. Que es expresión de lo que diariamente hacen cientos de miles y millones de tuiteros en el país. Es decirle que así, como hay un mundo real en el que cada vez vamos teniendo conquistas. En ese mundo, en ese nuevo espacio virtual llamado 2.0. Vamos a seguir dando la pelea y contando nuestras verdades. Y ahí vamos, ustedes poco a poco, ustedes y lo que ustedes expresan, han ido desmontando. Una a una, mostrando que esta foto no es de aquí, mostrando que aquí hay un montaje, mostrando que el audio este no es real. Poco a poco, la tarea de ustedes va devastando y quitando las mentiras que ellos van imponiendo. Seguiremos en esta lucha. Nadie nos va a sacar del sendero de la paz. Nadie nos va a sacar del mundo 1.0. Construyendo la patria. Y vamos a seguir en ese mundo 2.0, diciéndole al mundo, con humildad y con constancia, esta es nuestra verdad. Muchas gracias. Bueno. Amigos, 11.41 minutos de la mañana. Nuevamente nos trasladamos al auditorio de la Cante de ahí. Y se continúa realizando el encuentro de tuiteros y tuiteras por la paz. Y a esta hora, realizada su intervención, el ministro de Estado para la transformación de Caracas, Ernesto Villegas. Marilín Mondo. Y en la introducción, al explicar el contexto de aquellos entrevistadores del siglo XIX, se comenta que aquellos seres humanos que entrevistaban en aquel tiempo, podían sostener una conversación de una, dos o tres horas con un personaje, irse de vuelta a su casa y luego transcribir a mano aquellos diálogos con una precisión impresionante. Su cerebro estaba, no digamos vacío, pero sí lo suficientemente concentrado en aquel acontecimiento, que era una conversación con un personaje X, que les permitía memorizar continuo y fidelidad aquella conversación larga. Y las transcripciones normalmente eran relativamente fidedignas. Hoy día tenemos generaciones de periodistas que si no cargan un grabador o un teléfono que grabe, pues difícilmente tomen nota mental con fidelidad de un acontecimiento, o de una declaración, de un discurso, somos seres humanos sometidos a un bombardeo constante, sistemático de mensajes. El espacio público ha sucumbido al fenómeno de la publicidad, del mercadeo, y el individuo de hoy es supuestamente hiperinformado. Probablemente no se ha leído las grandes obras de la literatura universal, o desconoce la profundidad de aquellos acontecimientos sobre los cuales pontifica, o sobre los cuales escucha que se habla en la televisión o en la radio. Probablemente esté profundamente desinformado sobre cosas en las que cree con pasión. Lo decía nuestro inolvidable Héctor Mujica, guaro como nuestro anfitrión Manuel Fernández, al hablar de la opinión pública en este libro, que es un clásico, El Imperio de la Noticia. Todo el mundo habla de ella, está refiriéndose a la opinión pública, pero ninguno la aprehende. La sociometría y sus cultivadores, entre ellos en primerísimo lugar el Instituto Francés de Opinión Pública, y su director Jean Stötzel, y el norteamericano Gallup, entre otros, procuran cazarla a través de métodos no siempre certeros, aunque muchas veces luminosamente acertados. Y el problema se complica extraordinariamente con el surgimiento de lo que los alemanes bautizaron como sociedad de masas, o cultura de masas, donde prevalece la acnoia, el no conocer, o el conocimiento a medias, a cuartas, y a rastras de lo que los medios de información colectiva proporcionan. Y este conocimiento, a medias o a cuartas, es el que forma la opinión. Si estuviese entre nosotros vivo, quizás Héctor se animara a escribir un libro llamado El Imperio, ya no de la noticia, sino del Twitter o de las redes sociales. Y si en aquel entonces, años 70, 80, había ciudadanos que andaban por allí, por la vida, haciéndose opinión con un conocimiento a medias o a cuartas, hoy tenemos a legiones enteras informándose y haciéndose una opinión con un conocimiento a cuartas, a octavas, a milésimas de aquello que sucede en su tiempo. Yo tengo acá una serie de fotografías y tweets, que más bien voy a permitirme poner en circulación por el escenario. Ya nuestra Ministra de Comunicación, Elsie Rodríguez, ha hecho pública difusión de las manipulaciones habituales sobre los acontecimientos de violencia en Venezuela, utilizando fotografías de otros lugares, como si fuesen aquí. Y recientemente el diario Ciudad Caracas publicó una fotografía de un ciudadano que aparecía rodeado de efectivos de la Guardia Nacional. Se publicó en una de estas páginas web, que estaba siendo asfixiado por la Guardia Nacional este ciudadano con supuesta discapacidad, y luego el autor de la fotografía, Alejandro Segarra, aclaró que la Guardia estaba auxiliando a una persona que estaba asfixiada. Ahora, seguramente millones hoy día creen en la primera versión, y a lo mejor centenares, centenares de miles, están enterados de la rectificación. Es un fenómeno interesante, porque para el periodismo ya no se trata de que un asunto sea veraz, fidedigno. En este campo de las llamadas redes sociales, o del Twitter en particular, lo importante es que se haga viral. Y entonces se sacrifica la veracidad, la verdad, en favor de la inmediatez y de la multiplicación por miles, por millones, de tuits y retuits. Un campo que no está dirigido, además, a lo racional, sino fundamentalmente a lo emocional. Probablemente sin ese fenómeno de las llamadas redes sociales, muchas de las compatriotas, muchos de los compatriotas que hoy andan neurotizados, en un estado de neurosis colectiva, haciendo cosas que individualmente quizás no harían, justificando cosas que en su vida normal quizás no justificarían, auspiciando cosas que en otro tiempo y lugar no auspiciarían. son prisioneros del odio, de la indignación, de la rabia, de la intolerancia, que no es espontánea, sino dirigida, que no es espontánea, sino producto de un plan, de sectores poderosos, sectores asociados al capital financiero transnacional, que chillan de rabia porque estas instalaciones de la Cante B hoy están al servicio del pueblo venezolano y son propiedad del pueblo venezolano y no son un negocio más de las transnacionales. Que chillan de rabia porque en Venezuela se desarrolla una revolución que pone por delante los intereses del ser humano, por delante los intereses del pueblo y no los intereses del capital. Que ven con temor que aquí se desarrolla un proceso que es ejemplo para otros pueblos del mundo, con sus problemas, con sus inconvenientes, con los errores que nadie desconoce, que nadie deja de reconocer y para enfrentar los cuales estamos convocando al diálogo fecundo a todos los compatriotas de Venezuela. Hay que hacerle un reconocimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros por la infinita paciencia que ha tenido, la altura, la responsabilidad que ha demostrado en el ejercicio de este cargo para el cual nos lo sugirió el comandante Chávez y para el cual el pueblo venezolano lo eligió con votos que son con votos tan válidos como los votos que eligieron al señor Ramón Muchacho como alcalde de Chacao. Con la diferencia de que Maduro cumple con sus obligaciones y el señor Muchacho se cruza de brazos por decir lo menos frente a las que él mismo adquirió al ser electo alcalde de Chacao por mencionar solamente el caso del señor Muchacho. Tengo por cierto un audio que quisiera colocarles ahora. Pero fíjense, les decía que el presidente Maduro si hubiese sido un irresponsable cargaría con la responsabilidad histórica al día de hoy de haber conducido una guerra civil en Venezuela. Porque vaya que ha hecho esfuerzos y nos consta quienes hemos trabajado con él y le hemos hecho seguimiento a su discurso de cómo ha sido coherente y sistemático en el llamado a la paz a la racionalidad a que los factores diversos y heterogéneos de eso que llaman el chavismo se mantengan dentro del cauce de la constitución que no mordamos el peine de la violencia que no caigamos en las provocaciones sistemáticas de aquellos que saben que no tienen fuerza propia para acabar con la revolución bolivariana y que saben que sólo la fuerza telúrica y volcánica de este pueblo podría desmadrar la realidad política, económica y social de Venezuela. Y Maduro con el pueblo Maduro también con la madurez de Chávez del proceso revolucionario venezolano ha mantenido a pulso el barco nacional. hemos tenido que llorar muertes destrucción y racionalidad ciertamente pero como dicen coloquialmente le escuché a Dios dado en estos días Rondón no ha peleado y esperemos confiemos estamos seguros de que no hará falta que este pueblo salga a pelear porque aquí hay un Estado venezolano con su fuerza armada nacional bolivariana la Guardia Nacional Bolivariana los cuerpos de seguridad dedicados a cumplir con su función a evitar que se desmadre el ánimo nacional miren el 99.99% .9999% de los efectivos de la Guardia Nacional y de todos nuestros cuerpos de seguridad del Estado han manejado con absoluto y total respeto a los derechos humanos la situación que se le ha presentado de lo contrario en 16.000 actuaciones que ha habido durante un mes de parte de la Guardia Nacional nosotros tendríamos motivo para imaginar que el saldo de víctimas habría sido descomunal en Venezuela si durante apenas unos días el 27 de febrero del año 89 y días subsiguientes aquí la Cuarta República tuvo el dudoso privilegio de causar alrededor de 3.500 muertes 3.500 muertes es una verdadera masacre con fusiles de guerra disparando contra los apartamentos del Valle de Caricuao del 23 de Enero del cementerio aquí ha habido un respeto increíblemente desconocido por factores de la comunidad internacional por los propios llamados defensores de derechos humanos por parte de nuestros cuerpos de seguridad en líneas generales no digo que no haya habido algún caso y bienvenidas sean las investigaciones para individualizar responsabilidades y que sean castigados aquellos que hayan cometido algún exceso pero no es la norma es la excepción que confirma la regla y de eso debemos estar orgullosos ahora fíjense yo les quiero decir que el 87% de las venezolanas y venezolanos rechazan las guarimbas lo dice la última encuesta de interlaces si no fuese así 89 mil habitantes del municipio de Chacao estarían hoy día haciendo guarimbas en la plaza Altamira pero no los 89 mil que votaron por el señor muchacho estoy seguro también quieren la paz así sean antichavistas pero rechazan la violencia el 87% de ellos yo quiero colocarles un sonido que una habitante de Chacao nos hizo llegar de una asamblea que realizó ayer el alcalde yo me escucho se da el cuidado de que los grupos paramilitares no actúen hasta ahora y los cuerpos del Estado saben que lo que hacen aquí lo ven los monos lo ven los monos por alguna razón que es lo del Chino que se están protestando vienen para acá ustedes han preguntado sobre la paz que se me hace que se me merece preguntar yo veo abajo ellos no están en la bobería hoy es que hace un manifiesto ocurrido por alguna razón los que manifiestan se vienen para acá por alguna razón los que manifiestan se vienen para acá dice el muchacho dice que él mismo lo critican porque supuestamente no apoya las guarimbas y dice bueno tendré que hacer un manifiesto público por alguna razón se están viniendo para acá el yonofuismo pues típico de nuestra cuarta república nadie acompañó a Carmona ¿verdad? Carmona dio su golpe solo en el 2002 pues bueno seguramente le pasará lo mismo a los guarimberos los van a dejar solos solitos la cuarta república esos viejos políticos con cara nueva o cara vieja los van a dejar solos los van a abandonar es sumamente importante que nosotros utilicemos esas herramientas de la comunicación para luchar por la verdad pero sobre todo es sumamente importante que nosotros no nos dejemos capturar por el fenómeno que expresa la irracionalidad guarimbera nosotros no podemos deshumanizarnos tenemos que poner por delante al ser humano y antes que tuiteros nosotros somos ciudadanos de la república bolivariana de venezuela amenazas de muerte a montón además de las tergiversaciones criminalización una infinidad de prácticas prohibidas por la legislación venezolana se practican en las redes particularmente en el twitter yo lo pongo sobre la mesa sé que hay debate entre los colectivos dedicados a la comunicación en las redes sobre las normas las reglas que han de aplicarse o que se aplican en el mundo y particularmente en venezuela a este tipo de comunicación lo que sí sé es que en ese campo están abolidas las normas éticas que se estudian en la universidad cuando usted comunicación social la obligación de verificación de contrastación el derecho a réplica la aclaratoria la rectificación no aplican lo pongo sobre la mesa para aquellos que todavía tengan un espacio dentro de su espíritu dentro de su alma para tomar cierta distancia frente a lo primero que leen frente a lo primero que ven y lo piensen dos tres veces antes de creerse informados absolutamente por haber visto algo en el twitter por haber visto algo en alguna red social si antes era imperativa era un imperativo la lectura crítica de los medios de comunicación hoy es imperativa es imperativo ampliar la conciencia sobre la necesidad de leer críticamente a las redes sociales no dejarnos llevar de buenas a primeras por un conocimiento a medias a cuartas a octavas o a milésimas de la realidad que nos circunda yo les agradezco mucho hemos traído un video que vamos a colocar de inmediato ¿les parece? compatriotas antes de darle la palabra a nuestra moderadora Erika Ortega Zanoja ¿vemos el video a continuación? bueno una de las cosas mientras colocan el video que también habría que decir es esta como decían los compañeros esta persecución de la que han sido sujetos los las personas los chavistas que a través del twitter ya tenemos bien amigos vean ustedes el encuentro que se lleva a cabo a esta hora desde la cante B un encuentro de tuiteros y tuiteras por la paz pero